...a la palabra, el libro de Génesis, capítulo 38, mi alma adora al Señor, verso 9, bendito sea el Señor, aleluya. Adorado es el Señor, adorado es el Señor, bendito es el Rey que vive. Génesis 38, verso 9, bendito sea el Cordero, alabanza al Señor. Con un amén empiezo, mi alma adora, gloria al Señor, la palabra de Dios será leída bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dicen así, y sabiendo... Gloria a Dios, aleluya, vuelvo y repito, y sabiendo con Am, que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, perdía en tierra, para no dar descendencia a su hermano. Bendito es el Señor. Y voy a leer yo, Ezequiel 16, a la altura del verso 8, bendito es el Eterno, bajo la misma comunión, amén. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y aquí, que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y te cubrí tu desnudez, y te di juramento, entre un pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Bendito es el Señor. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre de gloria, te damos gracias por tu santa y bendita palabra, Señor. Ayúdanos a vivirla y a ponerla en práctica, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Mira tu vaso, Señor, me pongo en tus manos, haz como te plazca, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Alabanza al corteo. Mi alma adora al Eterno, aleluya. Mi alma adora al Señor, alabanza. Bendito es el Señor, aleluya, alabanza. Vamos a predicar, gloria al Señor, un corto tiempo, no son tres horas. Con el tema, un matrimonio por conveniencia. Vamos a hablar de este tema, Iglesia. Un matrimonio por conveniencia. Mi alma adora al Señor, aleluya. Todo el que está aquí sabe lo que es un matrimonio por conveniencia. Mi alma adora al Señor, pero yo se lo voy a explicar. Mi alma adora al Eterno. Un matrimonio por conveniencia es cuando alguien se casa por una razón más allá del amor. La razón del matrimonio sea económica, sea por documento para salir de su país a otro país, sea por herencia, sea por la razón que sea. Pero un matrimonio por conveniencia se trata de un matrimonio no establecido por la regla que debe de ir, que es el amor. Mi alma adora al Eterno. Alabanza al Señor. Un matrimonio por conveniencia es también cuando alguien se casa y para casarse primero se encarga de darse cuenta si su cónyuge tiene todo lo necesario para casarse. No necesariamente es por conveniencia porque uno sea rico y el otro pobre, porque uno viaja y el otro no, sino que cuando alguien se casa y antes de casarse está preguntando que de qué depende la pareja, también es por conveniencia. Gloria al Señor, aleluya. Hay varias conveniencias para el matrimonio. Una de las más conocidas es económica. Mi alma adora al Señor. Pero hay una menos conocida y más importante que es la afectiva. Mi alma adora al Eterno. Yo estoy casada con fulano hasta que fulano me cumple mis necesidades económicas y sentimentales. Mi alma adora al Señor. También es una conveniencia porque cuando esta persona hace lo que yo quiero, entonces yo soy su esposa. Pero cuando no hace lo que yo quiero, entonces yo no quiero ser su esposa. Un matrimonio por conveniencia. Mi alma adora al Señor. A veces usted cree que un matrimonio es por conveniencia porque lo económico está ligado a... Pero es más por conveniencia cuando la otra parte tiene que complacer tus exigencias. Entonces tú estás contento. Mi alma adora al Eterno. No es un juego para nadie que hay gente que si no hay comida tiene un truño y no hay nananina para nadie. Justo es para usted que si el hombre no tiene empleo se pelea por todo, por nada y por por si acaso. Un matrimonio por conveniencia. Dios es bueno. El pastor no sabía. Yo ni he visto al pastor después de que se fue. Y él le dijo que las palabras son de Dios, mi alma adora. Para yo poder entrar al mensaje, yo tengo que explicarte esto. Que un matrimonio por conveniencia es cuando tú entiendes que la otra parte tiene que hacer lo que tú quieres. En un término español y llano, para tú amarlo. Yendo al punto, amor, el amor que es por beneficio no es amor. Es negocio. El amor que va ligado al placer no es amor. Es placer. El amor que va ligado a que usted haga lo que yo quiero no es amor. Porque la primera característica del amor en primera de Corintios capítulo 13 es que es benigno, es sufrido, no busca lo suyo. No busca lo que, no busca lo que, no busca lo que, no busca lo suyo, no busca lo suyo, no es que no le voy a pagar. Sino que todo lo sufre, todo lo espera y todo lo soporta. Y el amor nunca deja de ser. Mi alma adora al Eterno. El amor es un contrato en el cual usted va a tener que ceder obligado para complacer al cónyuge. Usted va a tener que dejar parte de lo que usted es para poder complacer. Dice la palabra del Señor en primera de Corintios capítulo 7. No me acuerdo el verso que la casada no busca sino complacer a su marido. Hasta dice que tomará cosas del mundo, no hablando de mundanálida. Para complacer a su esposo. Y dice que el soltero tiene cuidado de cuidar las cosas de Dios. Pero el que está casado va a tener que tomar cosas del mundo, Leandro. Va a tener que buscar un empleo. La mujer va a tener que coger fregado, eso es lo del mundo. Ella va a tener que aprender a cocinar, eso es cosa del mundo. Ella va a aprender a planchar, es cosa del mundo. Ella va a aprender a dar más, es cosa del mundo. No te está hablando de cosas de las que tú crees. Te está hablando de asignaciones del mundo. Para complacer a tu esposa. Y a ti mujer, para complacer a tu esposo. Y está diciendo que el que se casa, Pablo, lo está mandando a ser. Te va a cazar, tiene que ceder. Mi alma adora al eterno. Y eso es lo que dice la Biblia, yo no me lo estoy inventando. Tiene que ceder si te va a cazar. Porque el amor no busca lo suyo. Sino lo que conviene al matrimonio. Alabanza al coltero. Un matrimonio por conveniencia. Mi alma adora al eterno. Como usted está acostumbrado desde la niñez. A que usted tiene que buscar lo que le gusta. Como usted está acostumbrado desde la niñez. A que usted tiene que buscar quien lo complazca. Como usted está acostumbrado desde la niñez. Que usted tiene que buscar al que tiene el carro. Al que está montado. Al que es profesional. El hombre tiene que buscar al que tiene la curva. Que a él le agrada. Usted no sabe lo que es el amor. Porque usted nada más conoce la conveniencia. Y al conocer la conveniencia. Esa conveniencia que tú conoces. Está diciendo que es el amor en el Evangelio. Dice la palabra. El que no ama no le ha conocido. Porque Dios es amor. Pero hay un texto de Andro que me debarata más. Que esto no consiste en que tú lo amas. Sino que él te amó. Primero. O sea que yo puedo amar a alguien que no haya hecho nada por mí. Alguien que no se haya ganado ningún necto. Hemos aprendido desde niños. A que si alguien me trata bien. Yo lo trato bien. Jesús dijo sí. Que fue dicho a los antiguos. Ama a los que te aman y aborrece a tu enemigo. Pero Jesús dice yo digo que así no. Ama a los que te persiguen. A los que te apedrean. Y ora por todo ello. Porque ahí está el amor. Mi alma duela al Eterno. Pero yo no vengo a hablarte de matrimonio físico. Yo vengo a hablarte de un matrimonio espiritual. La Biblia pone la relación de Jesús y la iglesia como un matrimonio. Y yo tenía que hablarte del matrimonio que tú conoces. Para que tú comiences a entender el matrimonio que no conoces. Dice la Biblia en Enes y 38. A la altura del verso 9. Que hay un muchacho llamado Onam. Hijo de Judá. Mi alma duela al Eterno. Que su hermano se muere. Porque este hombre, dice la Biblia, que era malo. Pero había una costumbre. Que si el hermano mayor Robert se moría. El segundo tenía que casarse. Y darle su primo génito. Como descendencia. No eran todos los hijos de Onam. Que iban a ser descendientes de su hermano. Sino que le iba a dar un primo génito. Para que Tamar no se quede sola. Mi alma duela al Eterno. Pero como Onam conocía la conveniencia. Como tú y yo. Como tú y yo. Que conocemos la conveniencia. Digo. Yo no voy a embarazar esta mujer. Para darle mi fuerza a mi hermano. Entonces él metía en tierra para no darle descendencia. Y dice la Biblia que esto no agradó a Jehová y lo eliminó. Mi alma duela al Eterno. En este tiempo hay un espíritu de Onam. Que si no te conviene la cosa. Para que el mérito no sea para otro. Tú no inviertes tu esfuerzo. Mi alma adora. Tú no pones tu esperma. Si el fruto va a ser para Leandro. Tú no pones tu esperma. Si el hijo va a ser para la pastora. Si yo doctrino a alguien. Yo me hago pastora de una vez. Para que no le diga pastora Alejandra. Y de una vez. De que usted ayuda a dos reyes. Edique el pastorado. Y esté el espíritu de Onam. Reinando en usted. Siempre hay que darte el mérito. Siempre hay que reconocerte aquí adelante. Y si no te reconoce. Te sientes mal. Hay que sacar a Onam para afuera. Hay que eliminarlo. Si Dios lo eliminó. Lo vamos a eliminar en esta noche. Y a Onam le gusta a pastores. Tener el mérito en todo lo que hace. Hay gente que trabaja mucho. Pero si no lo reconocen. Dejan de trabajar. Hay gente que tiene talento. Y está sentado. Porque entienden. Que no le dieron la. El reconocimiento. Que tenían que darle. Mi alma adora al eterno. Alabanza al Señor. Un matrimonio por conveniencia. Mi alma adora al eterno. Alabanza al Señor. Entonces vamos a ir al punto. Los que dicen Dios. Los que dicen Dios no voy para la iglesia. Si tú no me hablas. Me voy a descarriar. Si tú no me hablas. Yo veo que la guerra se había aumentado. Estoy pensando soltar la toalla. Estoy viendo que Dios no está conmigo. Porque si Dios está conmigo. Yo no puedo estar solo. Si Dios está conmigo. ¿Por qué no me hablas? Si Dios está conmigo. Porque todo me está saliendo. Dios mío. Le tengo noticias. Jesús. Era el Hijo de Dios. Y cuando Él lo señaló en Mateo 4. Y se vio una honra. Que dijo ese es mío amado. En Él tengo complacencia. No se lo hizo a Juan. Y yo te quiero decir eso al paso. Dice la palabra. Que cuando nació Jesús. Herodes. Procuró matar al niño. El diablo se le metió por dentro. Y mandó matar a todos los niños. De entregarlo abajo. Leandro. Y cuando Herodes. Lleno del enemigo. Hace esto. Dios le transpuso a Cristo. Y se lo mandó para Egipto. Pero cuando Él lo lleva al cortame. Él le dice a Satanás. Míralo ahí. Ese es mío amado. El que tú estabas buscando. Cuando tenías. Cuando nació. Yo vengo a enseñarte. Y hace lo que está aquí. Él no lo promocionó. En el mundo físico. Porque si lo hubiese promocionado. En el mundo físico. No lo hace en el Jordán. ¿Dónde estaba el Jordán? En el desierto. Aleluya. Entonces. Si estaba en el desierto. No estaba hablando con gente. Estaba hablando con el enemigo. Que comenzó a buscar el muchacho. Y él se lo puso en las manos. Entonces dice. Que fue guiado por el Espíritu. Al desierto. ¿Hacer qué? ¿Hacer qué? Tentado. Tentado. Por el diablo. Para que lo santiara como él le diera la gana. Para que él hiciera experimentar como le diera la gana. Aleluya. Al amor de su vida. No de la vida. Porque Dios es más que la vida. El amor más grande. Que usted experimenta. Lo experimenta por un muchacho. Que sale de sus entrañas. Y Dios va a Dios de los ejércitos. Puso el de él. Por amor. En señal de amor. Puso el de él. En la mano del más despiadado de todos. Le puso su hijo. Para que experimentara como le diera la gana. Dice la Biblia. En Isaías 53. Experimentado en quebranto. Varón de dolores. A él. Le pusieron toda la carne. Yendo atrás. Dice la Biblia. En Deuteronomio 8. A la altura del verso 2. Que Jehová Dios. Puso al pueblo de Israel. En el desierto. Y dice el capítulo 3. El verso 3. Y lo apliquí. Y lo hice tener hambre. Para que le di pan. Que sus padres. No comieron. Para que conocieran. Que no solo de pan viviré el hombre. Sino de toda la palabra. Que salga de la boca de Dios. Y cuando el diablo viene. Le dice. Si eres hijo de Dios. Convierte la piedra en pan. Él le fue a Deuteronomio 3. Y le digo. Él me afligió. Y me hizo tener hambre. Rebientarse. Yo sé que no es de palabra. De pan que vivo. Sino de palabra. Que salga. De la boca de Dios. Mi alma adora al Eterno. Y te vengo a decir en esta noche. Que te suelte de ñoñería. Que si tú amas a Dios. Él te va a afligir. Y te vas a tener hambre. Shakra vaquita. Te vas a tener hambre. Él te va a afligir. Para que tú lo conozcas. En la conveniencia que llamamos amor. No se entiende que un Dios que nos ame. Nos lleve al desierto. Shakra vaquima. Yo no sé si tú lo sientes. Pero yo siento a mi amado. Tú no entiendes que un Dios que te ama. Te quite el empleo. Tú no entiendes que un Dios que te ama. Te cause dolor. Te quite un familiar que tú ames. Tú no entiendes esa dimensión. Porque tú aprendiste. A que el amor era que te dieran lo que te gusta. Tú aprendiste. Que el amor Dios si eres bueno. Porque tú dices ahí. Si llegaron a la luz. Y la luz llega. Padre tú si eres bueno. Dios. Cuán bueno eres. Cuando haces lo que te gusta. Eso mismo haces con tu esposa. Eso mismo haces con tu esposo. Qué bueno eres. Cuando trae el sueldo el 15. Qué buena eres esposa mía. Cuando te pone la comida como te gusta. Mi alma adora. Qué bueno es Dios. Cuando te da lo que tú le pides. Pero no es bueno cuando no lo hacen. Las conveniencias que llamamos amor. Nos enseñó. Que la pastora me ama. Cuando me hace un regalito. O me canta feliz, feliz cumpleaños aquí adelante. Gloria a Dios. Pero cuando me corrige. Ella no sabe lo que yo estoy pasando. La pastora se cogió conmigo. Ella no sabe mis dolores. Y ella no sabe. Y entramos en la colina. Si Jesús hubiera dicho eso. Convierte la piedra en pan. Porque Satanás le dijo. Tu Dios es malo. Te puso a pasar hambre. Antigua. Tu Dios es malo. Te ha becado. Tu Dios es malo. No te ha dado lo que tú has querido. Tu Dios es malo. No te contestó cuando oraste. Tu Dios es malo. En eso no consiste el amor. Muchas veces los padres que están aquí tuvieron que decirle que no a sus hijos. Porque lo que pedían no le convenía. ¿Cuántas veces ya se quiso beber más televisión de la que le conviene? ¿Cuántas veces quiso comer más azúcar de la que le conviene? ¿Cuántas veces tus hijos y mis hijos quisieron comer helado en un horario de la mañana? La mía se ha querido desayunar con helado, pastor. Y bolones. El inmaduro cree que lo dulce le conviene. Se lo voy a repetir. Los inmaduros creen que lo dulce le conviene. La Biblia dice en Ezequiel 16 Ahora mismo no traigo el verso pero se lo voy a mandar por el grupo que el problema Oiga Usted vio a su domingo morra en problema, ¿verdad? ¿Cuál fue el problema de su domingo morra? A veces usted sabe La maldad La maldad Gracias, papá Isaías 16 48 Dice lo siguiente Vivo yo, dice Jehová el Señor Que Sodoma, tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas Era aquí Esta fue la maldad de tu hermana Soberbia Saciedad de pan Y abundancia de ocio Lo que tú estás pidiendo Que no te falte el pan Y su asodoma Corromperse ante los ojos de Jehová ¿Tú crees que fue la maldad? Fue la ociosidad Y la abundancia de pan Que lo hizo mirar a los hombres Como mujeres Mi alma adora de eterno Una mente ociosa El taller del diablo El diablo la mal Necesita una mente ociosa Y ahí crea Sus obras Calma ahora David Se quedó ocioso Con muchas mujeres ahí adentro Y se puso a mirar para afuera La ociosidad es tu peor enemiga El problema no es tener hambre El problema es comer demasiado Chama, Chama, Chama Y va santa Un matrimonio por conveniencia Eso tiene la iglesia Pastor De este siglo Jaba Mi alma adora Y dije la iglesia Porque soy parte No hemos quecado ante los ojos Y a la vista de Dios Por cosas materiales Y nos hemos detenido Y nos hemos detenido por crítica Chama, Namaka Porque se cerraron puertas Porque teníamos deuda Hasta porque nos faltaban unos zapatos Hombre Hemos dejado de la iglesia Gloria Llorando Llorando Pablo Tú la comparas con la amiga Tu lucha No se debe comparar conmigo Tú la comparas conmigo En tu banda Porque quién soy yo Tu proceso Comparado conmigo Es grande Yo no he pasado de nada Pero si tú la comparas Con el varón de los dolores Si tú la comparas Con el varón de los dolores Si tú comparas Tu proceso Con el de Jesús Entonces Te va a quedar en silencio Como estás Iglesia Si tú lo amas Como dice Tú eres mi amado Te amo más que a mi vida Y tú eres todo para mí Y que se vayan todos Y le da alimento a tu alma Para que tenga melancolía Muéstraselo No con palabras Muéstraselo con hecho Muéstraselo con hecho No le diga a Dios que tú lo amas Dile que te enseñe a amarlo Amén Porque Él es el amor Dile Dios He aprendido A que la conveniencia Es que yo vaya Donde me dan En mi generación Mala y perversa La mía Usted no Usted es un querido Pues yo no Cuando alguien Me maltrata Yo no quiero Abrazarlo Pero yo no sé Si usted tiene hijos Pero yo tengo Yo he latiado A los mismos Y se han mandado Entrárselo en las mismas piernas Oye Bueno Como les